Estamos en la recta final y bueno, ya tratando de convencer algún indeciso que queda, pero bueno, ya con las cartas echadas, ¿no? En tu caso vos pertenecés a la línea del PRO, nos decías, y justamente no tuvieron que dirimir internas en Cambiemos, así que ¿cómo ves el panorama en lo que está hoy ocurriendo en tu lista? Mirá, creo que fue una buena decisión el haber consensuado una lista en común y no ir a un desgaste en las PASO, que nos hubiera llevado tiempo y gasto económico, que por supuesto no nos sobra nada, pero bueno, hoy llegamos a un entendimiento con los radicales, con Carlitos Ronda y toda su gente, así que pudimos armar una lista en común y bueno, tuvimos el primer sondeo en las PASO, donde nos fue relativamente bien, en un día complicado como fue aquel de las elecciones, con la lluvia, con todo eso, pero bueno, con mucha fe para lo que nos queda ahora para el 25, el domingo, si Dios quiere. Bien, aprovechamos tu presencia ahora para hacer, a modo de un breve pantallazo, porque sabemos que hay muchos, es muy grande el equipo para preguntar específicamente por cada área, pero bueno, vamos a aprovechar tu presencia aquí para hacer un breve repaso sobre los temas fundamentales, sobre seguridad, sobre salud, sobre educación también, bueno, no sé por qué quieres arrancar, si quieres arrancamos por seguridad, para decirnos algo que tengas que decir. En seguridad, mira, está muy definido, hoy hay un común denominador de los problemas de seguridad en el partido, es el tema del narcotráfico y de la droga que está metida en cada uno de los pueblos, en algunos más que en otros, y bueno, hay una decisión fuerte de Carlos Ronda y de todo el equipo de trabajar en eso, de cortar la línea de todo lo que sea la venta de droga y todo el espíritu de la droga, que creo que es lo que nos está perjudicando a los chicos y llevándolos a cometer ilícitos o andar por un camino equivocado. Y también hay un trabajo bastante bueno, preliminar, por supuesto, un proyecto con el tema de la instalación de cámaras de seguridad, el partido no es difícil de controlar en cuanto a las cámaras, solo que hay una decisión, tampoco es tan oneroso hacerlo, y bueno, ya hay trabajos bastante buenos, hechos por algunos allegados, sobre todo en el tema de seguridad, por supuesto, le voy a pedir que no me digan nombres o no me pidan nombres hasta que no los dé Carlos, pero bueno, se está trabajando firmemente en eso, yo creo que el panorama por lo menos va a intentar cambiar si Carlos logra llegar a la intendencia. Con el tema salud, bueno, Nicolás Marini ha desarrollado un plan bastante ambicioso, muy ambicioso diría yo, en cuanto al control sanitario y social de todos los habitantes del partido, Dios ha de querer que lo pueda poner en marcha, no es fácil, no va a ser una tarea de un año, le va a llevar más tiempo, pero bueno, una vez que se largue en el camino, habrá que dejar desarrollarlo y ponerle todos, darle el apoyo para poder llevarlo adelante. En educación, bueno, educación es clave, el desarrollo de las escuelas técnicas, Santa Clara no lo tenemos, creo que está en la prioridad de Carlos armarlo acá, sí tenemos allá en Mar del Plata, hay un pedido de varias cámaras de tecnología en cuanto a, y un compromiso en cuanto a desarrollar en conjunto con la municipalidad el tema de escuelas técnicas, vuelvo a decir, para el secundario sobre todo, para después, bueno, armar un sistema de pasantías como un acuerdo entre la municipalidad y estas empresas para que los chicos no tengan que emigrar de la costa o de Vidal o de Pirán para ir a buscar hacerse una carrera en otro lado. En cuanto a las escuelas primarias, bueno, un fuerte trabajo en infraestructura, en la provisión, yo creo que están los medios, solo falta la decisión para que a la gente no le pasa nada, para darle seguridad a los docentes, bueno, también es un área muy importante para el desarrollo del partido. Me hablaba, no me acuerdo qué otro tema me pediste, salud, educación, te puedo dar bosquejos generales, en lo específico sería muy largo. Aclaramos esto porque, bueno, el espacio por ahí tal vez es corto y el equipo es bastante grande como lo tienen todas las listas. Sí, tal vez usted esté más informado sobre el tema campo, camino rural, que se ha hablado mucho también, ¿no? Sí, vos sabés que Marchiquita fue pionera en el tema del CACER, de la comisión asesora sobre los servicios rurales y, bueno, desgraciadamente desde que entró este gobierno hemos venido restándole la importancia y restándole los fondos a esa comisión para que pueda manejarse y hacer los trabajos de fondo que hacen falta, tanto en mantenimiento de caminos como toda la parte hídrica. Hay un compromiso también de Carlos para volverle a restituir esos fondos para que realmente consiga una autarquía y hacer un manejo combinado entre la parte pública y privada para que los caminos vuelvan otra vez a donde estar, no tener que padecer cada vez que llueve 80 o 50 milímetros que se nos empiezan a cortar los caminos y, bueno, con todo el problema que trae, no solo para mover la producción, sino para todo el movimiento de toda la gente que está radicada en el sector rural, llámese los colegios rurales, los puesteros, todo lo que sea producción. Así que, bueno, ahí también hay mucho que mejorar y, bueno, tenemos apuntados los cañones a eso, ¿no? Alejandro, agradecemos esta entrevista. Por último, bueno, si quiere agregar algo al final y preguntarle cómo se ve para este domingo. Bueno, yo me veo bien, medio cansado, ya estamos en la recta final, pero dejame pedirle a la gente que se anime a votar, que no tenga miedo, que cuanto más participemos mejor, que es darle el valor al voto, que tenemos una sola manera de llevarlo adelante y es junto. Juntos todos, digamos, los que son oposición, no son los enemigos, simplemente somos adversarios en una contienda política y en una manera de entender los problemas y de querer solucionarlos. Pero después nos vamos a tener que juntar todos, tanto los del Frente para la Victoria como los de Cambiemos, como los del Frente Renovador, como los progresistas, como los de Izquierda, ¿me entendés? Juntarnos y desarrollar las políticas que hagan falta para que vivamos mejor, para que todos vivamos mejor, para que se solucionen los problemas de infraestructura, para que solucionemos los problemas más serios, seguridad, educación, todo lo que charlamos recién. Y bueno, llegar a consensos dialogando, que creo que es la mejor manera de solucionar los temas, escuchándonos entre nosotros, sin improperios, sin altanerías, sin soberbia, pero bueno, para eso estamos y nada, simplemente que asistan el domingo, que se arrimen a votar, que voten sin miedo, que el voto de ustedes vale y que siempre es positivo.